Vamos a hablar ahora, como les prometí recién, del Cyber Monday, este mega evento de descuentos online que esta vez en un contexto de caída del consumo, caída de ventas para muchas marcas, se reforzaron mucho, mucho las promociones, un trabajo que hicieron las distintas cadenas que participan del evento oficial y también por fuera con sus propias iniciativas desde hace varios meses preparándose para esta edición que pareciera ser que se encamina a hacer una edición récord en unidades vendidas. Bueno, año a año el evento viene superándose, también de la mano de la mayor cantidad de compradores que se vuelcan a hacer justamente consumos online. Hasta ahora visitaron desde el inicio de la segunda jornada 4,4 millones de usuarios en la página oficial del Cyber Monday, las provincias que encabezan los consumos son Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, bueno, un poco los pueblos que más generalmente suelen traccionar. El rango etario me llama la atención este dato y ahora vamos a estar consultándolo a nuestro entrevistado que está creciendo mucho la franja de más de 65 años que son los más activos, seguidos por usuarios también de 25 a 34 años. Y atención, los productos más buscados tienen que ver con la temporada que se avecina, aire acondicionado, lidera las ventas, seguido de celulares, zapatillas, heladeras, ventiladores y lavarropas que son algunos de los clásicos de estas ofertas. Lo tenemos en contacto a Gustavo Zambucetti, el exdirector institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la CASE, la entidad que organiza este evento. ¿Hace cuántos años ya, Gustavo, en la Argentina? Muy buenas tardes. Hola, Gustina, buenas tardes. Bueno, esta es la edición número 12, con lo cual hace 11 años que ya tenemos este evento en marcha y bueno, si bien en un contexto económico puntual que podemos señalar de este año, hemos atravesado todo tipo de contextos y una evolución del comercio electrónico en estos 10 años muy fuerte. Gustavo, acá leía el descuento promedio del evento que están registrando es un 29%, pero hay algunas categorías que tienen todavía más descuentos, hasta un 74% en servicios, por ejemplo, supermercados y bodegas 36%, belleza y salud 34%. ¿Cuáles crees vos, desde tu expertise, desde tantos años en la organización del evento, que esta vez están concentradas en las oportunidades? Digo, quizás hay alguna categoría que sobresale por sobre otra o que digas, bueno, acá si compro voy a tener un ahorro importante. Mira, hay una combinación de descuentos con beneficios bancarios y cuotas que cuando los combinas son muy potentes y eso se da en general en todas las categorías, pero hay categorías donde ese descuento es más relevante. El caso de todo lo que es electro, estamos viendo 12, 18 cuotas en muchos, muchos sitios y marcas y eso está haciendo que impulse bastante el consumo de varios productos de esa categoría. Y después por ahí en el otro extremo, con descuentos y reintegros de billeteras virtuales, más la tarjeta y demás, en todo lo que es supermercados, farmacias, donde por ahí el ahorro nominal es menos, pero si lo miras en términos porcentuales, si agarrás productos que están dentro de la promoción, que por ahí tienen ese 29% promedio, pero le agregás una devolución de la billetera virtual y cuotas o hasta descuento del banco, el ahorro termina siendo cercano al 50%. Claro, es muy alto, considerando una compra de super, es importante en ese caso el ahorro. Respecto de viajes, que es otra categoría clásica, una de las de más facturación, que bueno, recuerdo en la pandemia había sufrido un golpe, pero después se reactivó a medida que volvió la industria del turismo a crecer. Está habiendo mucha oferta, por lo menos a mí me llegó y estoy viendo mucha oferta con cuotas para viajar por el país, pero también descuentos en precios internacionales, que también según el destino encontramos una similitud de valores bastante parecidos a los que hay en la Argentina. De cara a las vacaciones de verano, ¿crees que va a ser uno de los rubros más buscados también? Sí, Viajes viene retomando su protagonismo en comercio electrónico y en estos eventos, y como bien decís, para todo lo que es vuelos locales hay cuotas, pero también para paquetes internacionales. A mí me pasó de buscar personalmente un viaje que tenía que hacer y cuando entré a buscar paquetes prácticamente con la promoción del paquete me pagaba el hotel versus comprar el vuelo solo. Así que hay oportunidades que siempre están sujetas a fechas, a disponibilidad y demás, pero cuando uno tiene esa apertura puede conseguir muy buenos precios. Gustavo, generalmente ustedes desde la Cámara suelen hacer ciertas categorías también de ofertas que tienen que ver con ofertas sorpresa o ciertos productos destacados que están con rebajas especiales. ¿En esta ocasión están haciendo algún tipo de iniciativa parecida? Sí, tenemos, por un lado tenemos una sección de megaofertas, donde hay 17.000 megaofertas que las mil marcas que participan del evento ponen como sus destacados, que incluso uno puede ir ahí dentro del sitio y ver cuáles fueron las más cliqueadas. Generalmente en estos eventos donde, como bien dijiste, pasaron más de 4 millones de personas, el ver qué es lo que hace otro, de alguna manera está validando si hay una oferta que está muy cliqueada es porque el precio es bueno, porque la gente fue haciendo esa validación. Y después tenemos las ofertas bomba, que son las horas bomba que ocurren de 12 a 13 todos los días, mañana sería el último día, y la noche bomba, que es de 8 a 10 de la noche, que en un ratito va a empezar la del martes y mañana la noche también. Y por otro lado, lo que le agregamos este año fue una sección de beneficios financieros donde el usuario puede ir poniendo su tarjeta y banco y la categoría. Ahí aparecen todos los logos de las marcas de esa categoría que tienen descuento para esa tarjeta y banco. ¿Qué tips le podrías dar a aquellos usuarios que todavía no han hecho compras para el Cyber Monday? Por ejemplo, yo todavía no tuve tiempo de fijarme, pero quisiera aprovechar mañana el último día. Después es probable que algunas marcas de forma paralela continúen con descuentos hasta el domingo. Pero, digo, ¿qué sugerencia nos podés dar como para aprovechar las últimas horas? ¿Alguna forma de buscar, de tener en cuenta para exprimir la oportunidad? Sí. Yo diría, primero, hay tantas categorías y tantas marcas que primero tener una idea de lo que uno va a buscar. Es decir, bueno, quiero comprar un televisor o quiero hacer la compra del súper y ahorrar plata. Entonces, entrar como con alguna idea de qué categoría. Después, yo creo que lo de los beneficios financieros es una muy buena forma de darle una ahorra adicional. Y dentro de las marcas que tengan descuentos en la tarjeta del banco que yo tengo, ahí explorar. Ese sería un camino. La otra es aprovechar ahora a las 8 de la noche las ofertas bombas, que son unos 100 productos que seleccionan las marcas y que utilizan en los espacios, contratan en los espacios para mostrar un producto que realmente tiene un precio competitivo. Y después, si están un poco perdidos o amplios en qué están buscando, tenemos un buscador inteligente que se llama Saibot, que está ahí en la página también, donde uno le puede decir qué orientar en qué está buscando y ahí le trae las ofertas que hay en, no sé si uno pone zapatillas para hombre o protectores solares. Ahí le trae todo lo que hay al respecto y puedes comparar precios, marcas y demás. Ya para ir terminando, Gustavo, la última. Se está hablando en el sector de una edición que podría llegar a ser récord. ¿Cómo están viendo los primeros resultados de estas dos primeras jornadas? Y un poco cuál es la expectativa para lo que queda de la última de mañana. A nivel, visitas es sustancialmente mayor al evento del año pasado. Estamos hablando de un 70% más de visitas. Y a nivel, ahora tenemos que ver qué es lo que pasa cuando termina el evento y hagamos la consulta con las empresas, cómo repercutió eso en ventas. Pero, en general, lo estamos viviendo como un muy buen evento y tenemos expectativas de que haya sido un evento que le sirvió a las empresas, pero que también le sirvió al público para poder comprar y ahorrar. Bueno, Gustavo, esperemos que así haya sido y esperamos entonces tener novedades de cómo va a ser el cierre. Y, bueno, esperamos que la próxima que hablemos con vos nos traigas buenas noticias sobre este sector que viene dinamizando la economía y que, sin duda, se convirtió también en una ayuda para muchas marcas, muchos comerciantes, para poder volcar parte de estos excedentes que a lo largo de estos meses no han podido vender. Y, por supuesto, como bien decías, una oportunidad de ahorro para el público. Gracias. Hasta la próxima, Gustavo. Muchas gracias, doctrina. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico de la CASE, hablando del Cyber Monday. Y aprovechen que hoy, la última noche y mañana, la última jornada para comprar con descuentos en promedio de un 30%. Quédate que nosotros ya venimos, seguimos hablando más sobre consumo.